Si piensas que el precio de ganar es demasiado alto, espérate hasta obtener la billa de Magritte. Dicelo, que tenis yo que el menor, California record. Dos kilos en la jornada, mi putería está variada. La prepa tan preparada, ni yo la metra tan recargada. Si la creepy recién llegada, y no la tengo enfundada. Papelógrafo como si nada, baby canter en la craqueada. Dos kilos en mi jornada, mi putería está variada. La prepa tan preparada, ni yo la metra tan recargada. Si la creepy recién llegada, y no la tengo enfundada. Papelógrafo como si nada, baby canter en la craqueada. Díselo, algo que viene a romper por ahí, oye. Papelógrafo como si nada. Covid-19, a ver estamos en el video, vamos a ver. Pau. 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 Gracias por ver el video.